¡Hola a todos! Yo soy Dalía y en el vídeo de hoy os traigo la receta de 3 bizcochos a la taza que son súper rápidos y súper fáciles de hacer, son muy sanos y que están buenísimos. Puede ser una acción muy buena tanto para desayunar como para merendar o en esos momentos que buscamos comer algo un poquito más dulce pero que no queremos pasarnos ni si estamos a dieta queremos salirnos de la dieta. Si os gustan las recetas sanas os invito a suscribiros, a dejarme en comentarios cualquier sugerencia que tengáis y si os gusta el vídeo le dais manita arriba. Y nada más, sin más dilación, ¡vamos a ver las recetas! Para la primera receta necesitamos un huevo, una cucharada de aceite de girasol, dos cucharadas de leche desnatada o vegetal, el endulzante que uséis y tres cucharadas soperas de harina de avena. Movemos hasta que los ingredientes se integren. Añadimos un puñado de arándanos y otro de frambuesas. Y ponemos otros para decorar. Lo llevamos al microondas durante un minuto y medio y si vemos que no está hecho lo ponemos durante un minuto más. Para esta segunda receta necesitamos un plátano maduro que chafaremos con un tenedor. Añadimos una cucharada de aceite de girasol y dos cucharadas de leche. Un poco de canela, endulzante de tu preferencia y tres cucharadas de harina de avena. Dejamos que se cocine durante un minuto y medio en el microondas y ya estará listo. Este es mi favorito por la textura que tiene. Queda más cremoso que un bizcocho normal y la canela le da un toque buenísimo. Para la última receta necesitamos un huevo, una cucharada de aceite de girasol, dos cucharadas de leche, endulzante y tres cucharadas de harina de avena. Y lo vamos moviendo hasta que todo se integre. Añadimos una cucharada de cacao puro sin azúcares añadidos y movemos para mezclarlo todo. Metemos al micro un minuto y medio y listo. Tendremos un bizcocho de chocolate con esta pinta y que está buenísimo. Déjame en comentarios qué idea te ha gustado más. Suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales para ver más recetas sanas. Un beso enorme y hasta la próxima. ¡Gracias!